El tiempo de las rosas, todo el escenario es tuyo, Ossi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Galate! ¡Galate, Ossi! Las orejas no sonan como el luz, ya disco, el tiempo de la rosa. Las arañas ya no dejan trampas, ya llegó el tiempo de la rosa. Y los perros no cobran sus sueldos, ya llegó el tiempo de la rosa. Y no esperen escalar el cielo, ya llegó el tiempo de la rosa. El tiempo de la terrencia. El tiempo de la fucha. El tiempo de la rosa. 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 Los misterios ya se resuelven Ya llegó el tiempo de las rosas Y los barcos transitan la calle Ya llegó el tiempo de las rosas Los aviones no viajan en metro Ya llegó el tiempo de las rosas Y el orden se vuelve en esos trenes Ya llegó el tiempo de las rosas 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 Ya está desmurriendo Ya está desmurriendo Ya está desmurriendo Y su lado Y la trazando Y la trazando Y la mostraba Ya está desmurriendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!